En el 2039, sostenerse a medida de 170 años. ¡Wow! Hace que la gente vivía 40 años y se movía 40. Ahorita tenemos 80 en promedio. Tus hijos van a vivir 170 años. Dicen, pero ¿y cómo saben? No, no sé. No, tus hijos, tus nietos, van a tener, acuérdate que es un celular, es una computadora enorme. En menos de 20 años, tú vas a tener acuérdate que vas a cerrar el ojo, que voy a cristiar y voy a morir, voy a ser así como a matar tus manos. Va a haber ganas de dolor, de veces, de cáncer, de cáncer, 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 cáncer. En el futuro, vas a ir al estresador, al baño, perdón, nosotros le damos a la gente de la cruz. Vas a hacer el 1 y te va a contestar el estresado. Ustedes bien, ¿está que entenderán varios chicos? No, es sincero. Oye, el típico güey, quiero escuchar una segunda opinión. No, no. Perdón, no, 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 no. Ese es lo que me duda, pero que se tenga. fue el ciclo de conocimiento de los humanos la van a ser queridos el principio de este ciclo es entender la mente lo que sabemos fue el cerebro en los últimos décadas no lo sabemos en los dos mil anteriores leyes, descarte estos son desbocados con los pensamientos del alma en 30 años todo va a ser vamos a hacer un manuel